Buenas noches y sean bienvenidos a esta gala que es pistoletazo de salida de nuestro carnaval colombino 2018. Tendremos una noche llena de emoción, de nervios, de risas y por supuesto de versos, esos a los que le pone su pluma nuestro gran pregonero don Antonio Cabezas Reyes. Comenzaremos la noche con la presentación oficial de nuestra corte mayor e infantil de nuestro carnaval colombino con sus trajes oficiales. Sobre la marcha pediremos la presencia de nuestro presidente don Antonio Hierro para la entrega de la insignia de oro para este carnaval colombino 2018. Y para finalizar daremos comienzo al pregón de nuestro querido Antonio Cabezas. Antes de comenzar, como siempre, saludar a nuestras autoridades, a la Federación Unubense de Peñes y Asociaciones del Carnaval, a nuestros medios de comunicación, la corte mayor infantil del carnaval colombino 2018 y a todos los que de una forma u otra ponen su granito de arena para engrandecer nuestra fiesta. Y por supuesto a vosotros, a todos los que estáis hoy aquí en el Gran Teatro, que habéis colgado el cartel de no hay entrar. Así que el primer aplauso también para vosotros. Comenzamos con la presentación de la corte infantil de nuestro carnaval colombino 2018 con las damas. La primera de ellas, Ángela Soltero García. La segunda, Anaís Lirola Pérez. La tercera, Claudia Contreras González. Y Ángela Durán Barroso. Y a nuestra choquera infantil, Paola Martíñerro. Asimismo, presentamos a nuestra corte mayor con las damas Andrea Znaldinero. Cristina Alvarado Rodríguez. Tania Adnard Linero. Sara Martín Campos. Y nuestra choquera mayor, Natalia Camacho Navarro. Y, cómo no, a la encargada de llevar a cabo la función de estar junto a ellas, que no le falte de nada, en el área de choquera de la Federación, María Ángeles Medel. Un fuerte aplauso también. Y ahora ha llegado el momento de pedir la presencia en el escenario de nuestro presidente de la FOPA, don Antonio Hierro Zabala, para que nos saque de dudas y entregue la flamante insignia de oro de nuestro carnaval colombino 2018. Buenas noches. Diremos, este año sí que ha sido un secreto, ha sido un secreto quién es la persona agraciada con la insignia del carnaval colombino. O hemos intentado. Bueno, sinceramente, no quería perder este acto, pero estoy aquí y... Diremos emocionados, porque... Pero bueno. Y lo digo porque es que vengo, como se suele decir con pocas palabras, harto de pastillas para hacer este acto. Y dice así, hablar de la persona que recibirá de nuestra Federación UNOVS de Peña y asociaciones de carnaval la insignia de oro de 2018 es hablar con palabras mayúsculas y ajenas. Empezó allá por los años 80 en un mundo de carnaval, aunque su primera impulsión abriendo camino en el mundo del arte. No sería él el de la máscara, sino el flamenco, por 1979. Aunque no ha nacido aquí, es choquero por los cuatro costados, pues pocos han demostrado su amor a Huelva, hecho coplas como él. En 1983 tuvo la primera cita con la máscara de febrero, participando en la primera cabalgata de nuestro recuperado carnaval. Nuestra insignia de oro del 2018 sabe, como nadie, amordar la poesía y el sentimiento de los acordes de un paso doble. Es, sin duda alguna, uno de los grandes de esta fiesta. Incisivo en sus letras, su gran bagaje cultural le permite pasear la crítica de la realidad política o social. Cogida de la mano de la ironía por las callejuelas de un buen repertorio. Con un punto de irreverente e independiente y, por supuesto, singular, ha sido como la guardiana, como el guadiana, apareciendo y desapareciendo de nuestro carnaval. No por ello, siempre esperado y aterrizando como podía en este teatro. Aunque con sus horas de vuelo sabe valorar y aterrizar como nadie sobre el aeródromo de nuestras tablas. Estoy un poquillo… Esperamos, yo espero que me disculpéis porque ha sido un esfuerzo lo que estoy hoy esta noche. Vive el carnaval, hace carnaval, lo siente a su manera y así lo ha llevado fuera de nuestras localidades, a nuestra provincia, a Cádiz, a Puerto Llano, a Mérida, etc. Murguista y comparsista. Nuestra insignia es un autor de los que será imposible ignorar cuando se hable de la historia de nuestro carnaval. Su música, su letra, forma parte ya de la hemeroteca musical más sentida de nuestras fiestas. Callejero de perfil vasco, fundador de la POA, director, guitarra, compositor y autor de grandes letras. Sería largo y quizá inadecuado nombrar aquí a todas y ahora sus innumerables agrupaciones y primero y segundos. Y porque sin duda alguna… Todos ustedes lo conocen y quizá hoy aquí cuente su trayectoria. Para no repetirnos y sin más, señoras y señores, nuestra insignia de oro del carnaval colombino 2018 es nuestro pregonero y gran autor de carnaval, Antonio José Cabezas Reyes. Gracias. 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 Bueno, esto ha sido un… ¿Cómo se podía denominar? Este… ¿Cómo decirte? No estaba preparado, no sabías nada, de sorpresa ha sido unánime y además el acogimiento del público ha sido general. No, esto ha sido una mezcla de… porque yo hace 30 segundos, discúlpenme, pero me tienen que dar voz para luego, pero hace 30 segundos yo estaba maldiciendo. Digo, es que me han sacado, yo tenía que estar vistiéndome ahora mismo y yo le estaba maldiciendo. Y de pronto esta montaña rusa de pasar de eso a esta soberana sorpresa porque, claro, yo estoy aquí para dar pregón. No se me podía… ¿Tú hablas con mi médico? ¿Yo tengo algo? No sé, no, de verdad, me he vaciado en palabras en el pregón y ahora mismo estoy tan sorprendido, estoy tan sobrecogido que… solo daros las gracias a los responsables de este nombramiento, daros las gracias a todos por vuestra asistencia esta noche y ahora mismo me siento pues el carnavalero más feliz del mundo, os lo puedo asegurar. Muchas gracias. 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 Bueno, así mientras que se están despidiendo y todo, diremos… Ha sido una sorpresa, que es la primera vez en el mundo del carnaval que el pregonero sea la insignia del carnaval. No estaba preparado, sino se había coincidido primero lo que era la insignia y luego uno se optó por hacer el pregón aparte. Y digo, ¿qué mejor? Y qué mejor porque tiene aquí a su gente, a su familia, a los seres queridos. No teníamos que avisar a nadie, sino simplemente estaban todos reunidos. Así que yo no soy el presentador, soy el presidente. Y nada, lo dejamos ahí cinco minutos o diez minutos mientras que las chicas van al prosenio. Y Antonio, como bien ha dicho, vestirse, disfrazarse… No ha costado el arma y la vida sacarlo de la escalera para podernoslo llevar. Ya no sabía qué decirme. Qué decirme. Pero si yo me quiero vestir… Sí, te vas a vestir, te vas a maquillar. Cinco minutos. Como bien ha dicho él, ha sido horroroso lo que nos ha costado, diremos… Vamos a decir así, engañarlo, pero ha sido un engaño bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Ahí está. Ahí está.